Bueno, información de último momento, condenaron al exgobernador de la provincia de Tucumán, Alperovich, a 16 años por abuso sexual. Nos vamos en vivo y en directo a San Miguel de Tucumán. A la pena de 16 años de prisión, accesorias, legales y costas, artículos 12, 29, 25, 30, 40, 41, 42, 55, 5, 19, párrafos 1 y 3 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Decretar, 2, la inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal, artículo 20 bis, último párrafo, aprobado por la ley 27.206 del Código Penal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su credento traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacer saber a su detención estricto cumplimiento con esta obra. Con garantir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. Declarar que conforme surge del punto primero del cómputo practicado en secretaría en los términos del artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación, la condena impuesta a Jorge Alperovich vencerá el 17 de junio de 2040 a las 24 horas, pidiendo recuperar su libertad a las 12 horas de ese mismo día. Dejar sin efecto la consigna de acompañamiento y seguimiento y custodia de José Jorge Alperovich, impuesta por intermedio de la Comisaría Vecinal 1E de la Policía de la Ciudad, con la fecha, una vez que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de su alojamiento. Librar oficio oportunamente de datos genéticos a fin de hacer saber que se autoriza la extracción de muestra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 26.879 y descrito 522 de 2007. Disponer la extracción de los testimonios respectivos para que se investigue la conducta de Juan David Calata, Víctor Hugo de Cataldo y Manuel II Frías, tal como lo solicitaron las partes acusadoras. Remitir la afirmación de los testimonios de las licenciadas Liliana Zeglar y Paula Sánchez Ayala y copia de los informes periciales presentados en el expediente al Ministerio de Salud de la Nación a los fines de que, por intermedio del órgano que corresponda, evalúen de acuerdo a los autorizados autorizados la extracción de las piezas procesales Bueno, 16 años de prisión entonces para el ex gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich. ¿Prisión efectiva? Efectiva, exactamente, en forma inmediata va a ser ya alojado en un centro de detención. El ex gobernador fue condenado, como decimos, a 16 años por abuso sexual contra su sobrina y quedará detenido inmediatamente. Además, el magistrado, que llevó adelante el juzgamiento, lo inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos nacionales y provinciales. El debate oral y público contra el ex gobernador comenzó el pasado 5 de febrero, donde se lo juzgó por un total de 9 delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal. Se llevaron a cabo 15 audiencias y participaron casi 70 testigos y peritos. Y, finalmente, en este momento se está leyendo entonces la condena de 16 años de prisión efectiva para el tucumán José Alperovich.